La hora original está en la menor, entonces usaré este acorde para enseñarte el rasgueo. Para los principiantes tocaré el rasgueo sencillo del huapango y es el siguiente. Comenzaremos golpeando las cuerdas de esta manera. Para después rasguear abajo arriba. Repetiremos este patrón sin cambios para toda la canción. Tiene que quedarnos así. La progresión de las estrofas es la siguiente. Veamos. Para terminar la estrofa usaremos los siguientes acordes. De esta forma. Para los más avanzados veamos rápidamente cómo sería el rasgueo. Comenzaremos rasgueando hacia abajo y enseguida rasguearemos con todos los dedos también hacia abajo. De esta forma. Después golpearemos las cuerdas y rasguearemos abajo arriba. Ahora los unimos. Podremos hacer algunas variaciones como la siguiente. Cuando haya terminado el primer patrón comenzaré con un golpe de cuerdas en lugar del rasgueo hacia abajo. Incluso podrás enriquecer aún más el rasgueo que sigue al golpe de cuerdas cambiando el rasgueo por un rasgueo abajo arriba abajo. Dependerá de ti como quieras aplicarlas cada vez que lo toques. Veamos la estrofa usando las variaciones del rasgueo. Yo quiero luz de luz para mi noche triste, para cantar mi vida, la ilusión que me trajiste, para sentirte bien y a tu comunión. Pasamos al estribillo y lo dividiré en dos partes. Esta es la progresión que le corresponde a la primera parte. Veamos. Ahora la segunda parte con su progresión que repetiremos dos veces. Veamos. Sigue un interludio donde tocaremos la progresión que acabamos de ver, pero le agregaremos antes estos tres acordes. Vamos a la práctica. Ya tienes toda la canción. Repetirás una vez más la estrofa y el estribillo, pero al final de este agregarás los acordes que usamos al final de las estrofas. Pero mejor, veamos cómo queda. Listo. Enseguida aparecerá la pantalla final con la liga del demo de esta canción. Ahora solo practicala. Si te ha gustado este tutorial, regálame un like.